¿Bueno? Muy bueno ¿Qué tal amigos de MACD? Bienvenidos a un nuevo capítulo de MACD Show Soy Israel Santana y estoy con Papado Carnal En español Y con Little Sandy Y el día de hoy vamos a hacer una serie de juegos Bueno, solo uno para ser exactos El que pierda Vamos a publicar estupideces en su muro Y el juego que vamos a hacer Vamos a contar una historia Pero en esa historia no vamos a poder decir Ni si, ni no ¿Tienes agregado a tu mamá? Si ¿Tienes agregado a tus papás? No No, no, vamos a decirse Quiero las de ganar, yo tengo a mamá Pero yo tengo las de perder Tengo a mi señora Yo siempre pierdo ese juego Entonces ya para acá Recientemente vimos Sí, es una película ¿No? La de... Ya perdiste Dijiste si es una película, ya perdiste O sea que empiece así de relax a tenso ya Va, va, va Ok, aquí está el Facebook de ese güey Sex friends Ah no, dijimos relax Es que es esta relax Es esta relax Ya cuando pongamos que te gusta doblada o algo así A ver, ok, ya está Dice, familiares y amigos, tengo algo que decirles Publicar, enviado Ya está Bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué tal? Pues, me parece una buena serie relacionada con el rap, la música disco ¿A ti qué te pareció el rap? ¿Te gustó? Me gustó mucho La disfruté bastante Lo malo es que... Tiene pocos episodios ¿Cómo ves tú? De hecho, solo he visto tres capítulos, me falta un poco Pues a mí me gusta porque, pues... Soy diskioki Flexiona discos uno de los personajes principales Aparte, pues es una época más o menos relacionada con lo que yo hago, ¿no? ¿Qué? ¡Qué joder! ¡Están listos en saltos! Podemos decir, yo también tengo algo que decirles Yo también tengo algo que confesar Tengo también algo... Aquí dice, yo tengo también algo que confesar, es muy importante publicar Amigos, voy a cambiar de cámara porque esta madre no le dura ni mierda su pila Ok, amigos, proseguimos con este juego ¿Ya vieron Stranger Things? Por supuesto Por supuesto Por supuesto Bien forzado Charly Yo ya me sarté Yo ya... Ya dijiste, creo que ya me sarté Sí Dijiste, creo que ya me sarté, ¿no? Sí No, dije eso Tengo la razón No, 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 dijiste Tengo la razón No, 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 no No, 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 no Tengo la razón Vale, yo lo voy a poner, me voy a sartar algo solito Ah, ya sí, bueno ¿Qué? ¿Qué? A ver Sí, algo solo ¡No mames! ¡Ah, sí! ¡No mames! ¿Qué voy a poner? ¿Qué voy a poner? ¡Extraño! ¡Así! ¡Sí! Vamos a por aquí ¿Se aman? ¡No mames! ¡Salud! ¡Salud! ¡Sigamos jugando! ¿Se quedó la papa? Es inválido que... Que... Que te... Que te... Que te quedes... En silencio por varios segundos, ¿no? ¡Ah! ¡No lo digas! No lo digas a uno No lo digas a uno A uno es normal ¡No mames! ¡Enviado! ¡Uh! Va, empezamos de nuevo Una, dos, tres Esa hija está chida Hermosa Preciosa ¡Pero digan algo más! Pues me encantan los gestos que hace Pero en... Pero en el anterior video Se veía mejor ¿Crees? La verdad... Creo que sí No hay nada... 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 Tienes que conquistarme Por supuesto, por supuesto, sin alguna duda. Dime por qué lados la... Ya, ya digo, ya digo. No, es que esto me hay que meterlo en este... En esta plan, casi me... Me gusta que me la desdoblen detrás. ¡Nada! Perdió. ¿Cuánto vamos? Hay que ver quién va a perder y quién va a ganar. Vamos a empates. Tú dos, dos y yo uno. No, mami, ya llevas dos. No, tú vas dos, güey. Pero por qué dos? Ya empieza. Desde ahora. La morra es otra, güey. ¿Qué no? Es otra, es otra. ¿Cómo va a ser otra? En verdad es otra. La anterior estaba super chida. ¿También? No. A ver, güey. A ver, amigos, ¿qué? ¿Qué le vamos a poner? Sí, ya llegó un gel. Vamos alimentando esos comentarios. Yo le puse uno fácil, no sé qué decir. Ahí está. Ok, sigamos, amigos. ¿No puede? Claro. Por supuesto. Ahí sí estaba bien chiquita, güey. Aún así me la sigo dando pederasta. Siempre ha sido pederasta. Como dicen... Habiendo... Habiendo pelito no hay delito. Habiendo pelito. Por eso no lo ha visto, güey. No hace falta hombre. Va, lo que pone hay que seguir. Empezamos. Vale, amigos. Ahora... ¿Qué? ¿Te gustan los hombres? ¿Qué es al que te gustan los hombres? Lo acabas de publicar. Es falso. Es periódico. Lo acabas de publicar en tu Facebook. Papa, ¿qué piensas de todo esto? Creo que... Ya, ya. Eres gay, lo. Ya debes de compensar. Negativo, hermanos. Debes de compensar. Afirmativo. Afirmativo, amigo. Debes de compensar que te hace falta hombre. No. Es que es el alcohol. Estoy tomando demasiado rápido. Un amigo que se vio conmigo en la carrera. Me puso. No, más. Escucho bien por todo eso. Ok, amigos. Pasamos nuevamente. ¿Y si te vas a ir a... Alzócalo a pata? ¿A pata? ¿Por qué? Porque te están cureando. Me comentaron. Me comentó él. ¿Verdad? Me parece. ¿Qué te parece? Es verdad. ¿En serio? En serio. ¿Es verdad? O vas a ir a guatulco, ¿no? Ya. Ya le cagó. Yo me apunto. Te mando y... Inmediatamente. Cuatro, cuatro, dos. Cuatro, dos, cuatro. Va. Ya, bueno. Pero bueno, te vas a ir a guatulco. ¿Aparecer? ¿Aparecer? Es lo que estoy pensando aún. Te vas a ir a guatulco. No tiene ni un minuto. No tiene ni un minuto. Creo que... Estoy bisexual. No tengo. Esto salió muy creí. Sí, eso sí salió muy creí. Polo. ¿Cómo? Estoy confundido. Creo que soy bisexual. Seguimos hablando con respecto al viaje de guatulco. Guatulco. Ya compraste tus boletos. Ya los compré. Pues la verdad... ¿Los míos? Dijiste que tal vez ibas a ir. Yo estoy esperando a que me compren mis boletos. Pero... Ya cómpralos. Confirma. ¿Vas ahí? Tal vez. Confirma. Eso no es... Confirma. Tú ya estás fuera, amigo. Baja una foto de un güey. Me gustan de este tipo. No. Sí. Esto va por el campeonato y la michelada perfecta. Ya, empezando desde ahora. ¿Qué estábamos comentando? Del viaje a guatulco. Es cierto. Le dijiste a caballo que si... ¿Qué? No mames. Salitones. Ya, güey. Estoy una de perder. Ya al final hacemos eso. Y ahorita vamos a terminarlo. ¿No puedo entrar en la plática para hacernos perder? No. Empezamos desde ahora. Bueno, tú que ya has ido a guatulco, ¿qué te parece? El clima está excelente. ¿Los viejas qué tal? Perfectas. Siempre. Aparte, hay un par de playas nudistas. ¿Te gustan las playas nudistas? ¿Por qué tú se lo recomiendas? Por las playas nudistas. ¿Has ido a las playas nudistas? Por supuesto. Me encanta encuerarme. ¿A ti te encanta encuerarte? Podría ser. ¿Sabes qué? Ah, no, güey. Ups. Ah, no. ¿Quién le pusieron a Larita? Me extraño a una chica, pero que soy puto. ¿Eso le pusieron? Sí. No sé a mí a nadie contra mi corazón, pero soy puto. Bueno, ya a ver, Rodríguez. Ya empieza. Bueno, pero si extrañas a nadie, la neta. A ver si es. ¿Te acuerdas de ella con la canción de Que te vaya bien? Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Pero te gusta la canción. Claro. Te recuerda a ella. ¿Tú? ¿Te gusta la canción? La canción es buena, es buena, es buena. ¿Te aprenderías el baile? Tal vez, tal vez. ¿Te harás? ¿Te harás? ¿Te harás? ¿Te harás? ¿Te harás? ¡Hilga, tal vez! ¿Te harás? Vamos a hacer una fiesta por los cien y esperemos que les guste. Peda grosera estilo cantina. Peda grosera estilo cantina vamos a hacer. A huevo, a huevo. Suscríbanse al canal y coméntenos. Nos vemos. Hasta luego. Chau. 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 Chau.